y Fernando Torres. Señor Presidente, señora Presidenta, señores legisladores, existen dos maneras de encarar los problemas y las denuncias. Enfrentarlos de manera directa, simplificando hasta la esencia el problema para que la respuesta sea directa, inmediata y eficaz. La otra manera de hacerlo es como la hacen los novelistas. De un problema crean otro y van enredando en una trama que el lector quiere ver y escuchar, hasta que al final el desenlace muchas veces no es directo, contundente ni preciso. En esta Asamblea debemos encarar este serio problema de manera directa. Los buenos políticos y en este caso los buenos parlamentarios debemos responder con contundencia, con claridad, sin enredar más el asunto para que nunca termine. Por esa razón, ayer, luego de que varios miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura habíamos conversado con legisladores de las diferentes tendencias, pedimos a los técnicos de la Asamblea, de la Unidad Técnica Legislativa y de la Secretaría Jurídica que prepararan un proyecto de resolución que permitiera encarar directamente las vergonzosas denuncias e informaciones que se han hecho en los medios de comunicación colectiva. No solamente ayer, también ahora. Aquí está, página completa de un diario del país, lo que dice y también lo que publica sobre la versión de una exfuncionaria que dice que inclusive se le pidió que acompañara a alguna legisladora durante algunos días porque tenía miedo de estar sola. Está ya en un medio de comunicación, lo mismo en otro respetable medio de comunicación. Y así, poco a poco, día a día, en todos los medios aparecen unas denuncias que tienen algún sustento y en otros casos simplemente especulaciones. Por esa razón, se aprobó la resolución que ahora discutimos que simplifica hasta la esencia el problema y establece fundamentalmente los caminos que tienen que seguirse para que puedan denunciar a aquellos que tienen denuncias. Particularmente, aquellos que ahora están trabajando en la Asamblea y tienen un contrato para que lo hagan sin temor alguno, sabiendo que ese contrato durará durante el tiempo de la vigencia y no podrá haber retaliación política alguna. Pero la denuncia tiene que tener, por supuesto, algún sustento. No puede ser una denuncia ficticia inventada para hacer daño. En el caso de aquellos que han sido servidores o funcionarios en el pasado, no hay problema alguno, porque ellos pueden hacer la denuncia, no solamente ante esta Asamblea, sino ante cualquier otro organismo. La asambleísta Janine Cruz ha anunciado que la exfuncionaria que ha sido objeto de ese tipo de exacciones ilegales irá a la Fiscalía. Así se procede. La Fiscalía está allí para que una persona vaya con la denuncia, la reconozca y la presente. En el caso de que algún legislador en funciones quiera denunciar a otro, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en los artículos 163 y 164 establece el trámite. Basta que se apliquen esas normas para que un legislador le denuncie a otro. Lo que ocurrió en el pasado tiene otras vías, porque ya no son legisladores en funciones. La resolución, por lo tanto, que ahora debatimos, da una respuesta para que las denuncias sustentadas sean canalizadas. Pero con algo más, también se garantiza la intervención de la Contraloría General del Estado sobre la base de denuncias. Lo que no cabe es pedirle a la Contraloría, distrayéndole de sus funciones esenciales, que sin agenda, sin denuncia, comience a hurgar, indagar, destinar personal que debería estar destinado a investigar otros temas, asuntos que no tienen ningún tipo de antecedente. La Contraloría, entonces, que intervenga en los casos en los que existan, efectivamente, las denuncias al interior de la Asamblea. De lo contrario, muchos también podrían interpretar que al querer que la Contraloría intervenga con agenda abierta, se está queriendo que la Contraloría no haga lo que ahora está haciendo, investigar en aquellos hechos de corrupción e irregularidades que tanto reprochamos. En cuanto a la Fiscalía, no hay mucho que hablar, porque la legislación ecuatoriana abre los caminos y los canales para que cualquier persona que quiera denunciar lo haga, como ha anunciado, por ejemplo, la Asambleísta Cruz en el caso que Elia hoy ha comentado. Señores legisladores, no podemos esperar. Ayer, no solamente los medios de comunicación, sino legisladores pedían una respuesta inmediata. Y por esa razón, en el Consejo Administrativo de la Legislatura, atendiendo un pedido, sobre todo a la señora Presidenta, decidimos aprobar esta resolución que ahora se somete a consideración de ustedes, una resolución sensata, una resolución que da todas las garantías para que denuncien a aquellos que quieran denunciar. Ahora, si algún día se presenta otra resolución que complemente en buena hora, pero negarnos a aprobar esta resolución hoy, significaría decir que la Asamblea, en lugar de resolver el problema de manera directa, contundente, posterga para que se siga enredando con una consecuencia, que la Asamblea, a medida que deja que este problema avance, comienza a caer en un hoyo. Que sí les interesa a algunos, que la Asamblea pierda credibilidad, que la institucionalidad legislativa se debilite para que desde la Asamblea no discutamos los problemas esenciales del país. Se eliminó el subsidio a la gasolina super. Se dijo que se iba a recaudar hasta finales de año 130 millones de dólares. ¿Cuál es el resultado? Probablemente se recauden 30 millones de dólares o menos a finales de año. Medida equivocada. Se va a eliminar el subsidio al diésel, castigando a los productores y exportadores de este país y dejando en desempleo a muchos sectores ciudadanos. ¿Acaso se quiere que la Asamblea se vaya perdiendo en el hoyo para que no trate estos problemas que esperan urgentemente ser tratados en la Asamblea? El hacinamiento de las cárceles, la inseguridad ciudadana con una delincuencia que no da tregua a los ecuatorianos, la migración que igualmente se ha constituido en un problema gravísimo para el país. Señores legisladores, nosotros tenemos un mandato de luchar contra la corrupción y lo hemos demostrado. Aprobamos ya la ley anticorrupción que ojalá cuanto antes sea sancionada por el presidente de la República y seguiremos luchando porque a la corrupción no se le puede dar tregua. Pero no podemos tampoco permitir que le acorralen a la Asamblea para que esta no trate tan bien lo que los ecuatorianos quieren escuchar. Por esa razón, hoy es el día. Con esta resolución, simplemente la Asamblea le envía un mensaje al país. Denuncien quienes tengan que denunciar. Tendrán todas las garantías. Se investigará lo que deba investigarse. La Contraloría intervendrá en aquellos casos en los que existan antecedentes y fundamentos. La Fiscalía está allí para que cualquiera acuda con una denuncia. Pero, señores legisladores, también hay un Ecuador que espera que hablemos de esta gran crisis económica y que no nos coloquemos una venda frente a algunas medidas económicas equivocadas, como la eliminación de estos subsidios a los combustibles que no van a generar para el fisco lo que éste necesita. Pero sí gravísimos perjuicios a las clases medias y a las clases populares de nuestro Ecuador. Aprobemos entonces una resolución que no enreda. Una resolución que ahora da una respuesta para que esta Asamblea no descanse en su lucha para combatir la corrupción en el país. Muchas gracias.